El fiscal del distrito de Nueva York, Robert Borgentau, ha recibido de la Argentina documentos que parecen probar que una de las principales figuras en el caso del Banco de Crédito y Comercio Internacional mintió a las autoridades bancarias. Guy Faraon, un millonario saudita, tenía el 16% de las acciones del banco y realizó, entre otras, inversiones en Argentina y en Chile. En junio de 1988 presentó en Argentina los papeles para hacerse ciudadano y los documentos presentados indicaban que estaba muy envuelto en las operaciones del banco. Pero posteriormente ha estado afirmando que en 1986, o sea dos años antes, se había desligado la institución. Ahora Borgentau ha recibido los documentos de la Argentina y está investigando cuál es la situación real como parte del proceso por estafa iniciado contra el Banco de Crédito y Comercio Internacional.